Tras haber mantenido una reunión en la Dirección General de Puertos, el alcalde de Tapia explica que las obras de mejora de los diques, que aún no están adjudicadas, no se acometerán antes de primavera. Manuel Jesús González espera que al menos se hagan con anterioridad al verano para causar el menor perjuicio posible. Lo que es el dragado está finalizando, ya solo están haciendo lo que corresponde desde tierra, es decir, la draga ya terminó, están arreglando desde tierra. Bueno, yo estuve ayer en Puertos también hablando del tema, porque falta lo que es el arreglo de los diques del Muelle de Afuera y del Rocín, de cuándo lo iban a iniciar. Claro, todavía no está adjudicada la obra y el tema está en que ahora viene el invierno, aunque tengamos este verano ahora mismo, o esta época que parece verano, tenemos el invierno aquí muy cercano, en los temporales, en esta zona que además se dan, y como tienen que utilizar buzos, pues va a ser muy difícil que lo puedan iniciar antes de marzo o así. Yo creo que sería la fecha en la que vayan a hacer esa obra, ¿no? Claro, también se le indicó que los muelles están en una situación muy precaria, que se necesita no solo eso, sino también que se haga unas escolleras por detrás de los muelles, porque las necesidades son urgentes y un día, pues a lo mejor tenemos una desgracia y no resiste lo que nosotros pensamos el puerto, ¿no? En este caso, los malecones, tanto el de afuera como el del Rocín. Ahí estuvimos, vamos, indicándole además eso de que lo que no podía ser era volver a perjudicar otra vez tanto a los marineros profesionales como a los deportivos en el verano. Entonces, que se hiciera con antelación suficiente, teniendo en cuenta el tiempo que hay, ¿no?, pero con antelación suficiente para no impedir el funcionamiento ambiental.